Vamos a empezar la promoción del Día de San Valentín, que vamos a estar haciendo un concurso donde se le va a arreglar, se le va a regalar a una oyente una nanoplastía. ¿Qué es la nanoplastía? La nanoplastía es un tratamiento de reestructuración del cabello que trabaja de adentro hacia afuera y podemos alcanzar un 100% de alisado. Ok. Te va a durar de 4 a 6 meses con un buen cuidado o hasta más, dependiendo de la textura del cabello. Es como reconstruir el cabello. Si tienes el cabello roto, que ha sido sobrado. Maltratado, o maltratado dice ella, yo digo jodido. Esto es bien importante. Eso. Entonces te lo reestructura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, Félix? ¿Qué uno tiene que hacer para poder entrar en este concurso, que es bien importante? Y tiene que ver con las redes sociales, así que atención. Es fácil. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro Facebook, Bella Salón en Drive Bar. y darle like, compartirlo, compartirlo y mandarnos un mensaje privado con sus datos personales. Puede ser para la novia, para la esposa, si quieren darle esa sorpresa. Vamos a estar haciendo la rifa, tal vez una semana y media antes del día de San Valentín. Y lo único que hay que hacer es entrar a la página de Bella Salón en Drive Bar en Facebook, le dan like, luego le mandan un mensaje y dice, mi nombre es María José Teresa Calcuta, vivo en tal lado, y el número de teléfono. Y compartirlo. Y compartirlo. Así que es bien importante que compartan. Tenemos que ver esos shares que sigan así. Van a ser, para que estén bonitos el día de San Valentín, vamos a hacer ese regalo una semana, una semana y media antes del día de San Valentín.